¡Gracias! Montse me hace que lo vea, con su rastra y su ponchito Soñador dándose al viento, con su bongo al infinito Ya flora su recuerdo, que le ponga yo quisiera En su huaycondo querido, una cruz de chacarera Dale, dale, tatarachi, repícalo, llengua y contó Ya tu bombo camorreo, de la banda le respondo Zamba noche era su zamba, se fue al galope de un sueño Por un camino de estrella, en el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio, porque su alma fue la tierra Que lo retumbó, le nombra, por valles, campos y sierras Ronda que ronda la noche, en los viejos carnavales Suenan vidalas y cajas, borrando penas y malas Dale, dale, tatarachi, repícalo, llengua y contó Ya tu bombo camorreo, de la banda le respondo Ya tu bombo camorreo, de la banda le respondo